Atari somete sus juegos a grandes pruebas. Karim Abdul juega contra el basquetbol de Atari. ¡Qué buena ganarte! El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari. ¡Qué pases, Chalice de la pista! El rey Pelé practica su propio fútbol. ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. Deventancears y otros almacenes con la garantía de servicio de graphics. ¡Cesea!